El Grupo Parlamentario del PRI quiere dejar asentado en esta mesa su convicción de que la discusión sobre las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional es uno de los temas más relevantes a los que sin duda los legisladores habremos de enfrentarnos en esta legislatura. Es nuestra convicción que es imprescindible realizar un ejercicio de definición y de precisión de la actuación de las instituciones del Estado en el papel que tienen de proveer, garantizar y preservar la seguridad humana y la gobernabilidad democrática. Subrayamos nuestro compromiso de dotar de un marco adecuado a nuestro país en términos de las actividades de seguridad nacional con pleno respeto a los derechos humanos, con pleno respeto también a los límites que marca el Estado constitucional como lo establece nuestra Constitución y los tratados internacionales. Dejamos también de manifiesto que es nuestra convicción que la obligación de todos los diputados que integramos esta comisión es legislar no para una coyuntura específica, sino pensando en el bien de nuestro país, trascendiendo el momento por el que atraviesa. En este sentido, estamos claros de que la ciudadanía precisa tener la certeza de que en su actuación todas las autoridades del Estado y particularmente las que realizan tareas de seguridad nacional en todo momento han de respetar sus derechos y garantías y también que estas autoridades que realizan actividades de seguridad nacional precisan de un marco claro respecto de sus atribuciones y los límites de estas. Hemos participado como grupo parlamentario y a través de esta y otras comisiones en los foros de consulta que se han realizado, las audiencias que promovimos en esta comisión donde escuchamos la opinión de distintas instituciones, organizaciones, especialistas, organismos de la sociedad civil e institucionales, donde se vertieron puntos de vista que hemos escuchado y hemos recogido y que servirán para enriquecer nuestro debate en torno a esta reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Hemos escuchado también la opinión que emitió la Suprema Corte de Justicia que versa sobre algunos de los contenidos de esta ley, señaladamente sobre los límites al fuero militar y sobre el control de convencionalidad que ha señalado la Corte que deben realizar todas las autoridades judiciales del país. También como partícipes que fuimos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, estamos claros de la nueva óptica que debe informar nuestro trabajo legislativo, sobre todo cuando tiene que ver con la incidencia de la actuación del Estado en el ámbito y la esfera de la vida de los ciudadanos. Y por último, aunque no es de ninguna manera lo menos importante, hemos escuchado las expresiones de diversos grupos de la sociedad civil en torno a esta minuta y a este proyecto que hoy está a nuestra consideración para iniciar su análisis. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRI anuncia nuestra disposición de votar a favor en lo general de este proyecto que se pone en nuestra consideración, pero anunciamos también nuestra decisión de reservarnos todos los artículos que tengan que ver con el marco conceptual para revisar con detalle, entre otras cosas, las definiciones de seguridad nacional, seguridad interior, fuerzas federales, revisar el listado de amenazas a la seguridad interior, el catálogo contenido en el proyecto, incorporar criterios objetivos para en su caso poder determinar cuándo se está ante la presencia de una afectación a la seguridad interior, e incorporar los supuestos de protección civil y epidemias. Reservarnos también los artículos que versen sobre la clasificación y reserva de información, particularmente las que tienen que ver con el concepto y manejo de la información pública confidencial, que consideramos no, en términos generales, el proyecto no realiza un manejo de la información generada por las investigaciones de seguridad nacional apropiado ni conforme a el artículo sexto constitucional. Reservarnos también los artículos que tienen que ver con la participación del poder legislativo, pues encontramos que las facultades que se han concentrado en este proyecto, en el Poder Ejecutivo Federal no tienen un contrapeso apropiado y manifestamos nuestra convicción de que el poder legislativo debe participar en este proceso de seguridad nacional y fungir como un control y un contrapeso al Poder Ejecutivo. En general, reservarnos los artículos que versen sobre las facultades genéricas de las autoridades de inteligencia, relativo, como decía, a intervención de comunicaciones, las facultades del CISEN, facultades y naturaleza del Consejo de Seguridad Nacional, el procedimiento y el contenido de la declaratoria de afectación, la relación entre las autoridades que realizan actividades de inteligencia y el Ministerio Público Federal y revisar a detalle el papel del Ministerio Público Federal como representante social debe tener en todas las investigaciones y actividades de seguridad nacional. Y los artículos relativos a la Agenda Nacional de Riesgos, las reglas de supletoriedad entre las autoridades, facultades del Secretario Ejecutivo del Consejo, del Secretario Técnico, la naturaleza jurídica del CISEN, las estrategias de profesionalización del personal de seguridad nacional, los métodos de recolección de información, los requisitos para solicitar intervención de comunicaciones, la obligación de concesionarios y permisionarios de telecomunicaciones en relación a la seguridad nacional y los protocolos de actuación derivados de la declaratoria de afectación. Muchas gracias. 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 Gracias.